Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la masa molar o molecular de un compuesto, también conocidos como peso molar o molecular. Así que, ¡vamos a ello! Antes de comenzar a calcular la masa o peso molar o molecular, me gustaría aclararos estas dudas, ¿vale? La masa molar es lo mismo que la masa molecular y el peso molar es lo mismo que la masa molar. Pues bien, vamos a aclarar primero. Masa molar y masa molecular son lo mismo en cuanto al número, ¿vale? El valor numérico es el mismo. En concepto no es lo mismo, ¿vale? No lo voy a detallar en este vídeo, pero claro, que os quede claro, no es el mismo concepto, pero sí coinciden en el número, ¿vale? Y segundo, da lo mismo decir masa molar que peso molar, ¿vale? Lo que pasa es que unos utilizan masa y otros peso, ¿ok? ¿Vale? Espero que quede la duda resuelta. Aquí tenemos este compuesto, HCl, hidrógeno y cloro. Cloruro de hidrógeno se llama este compuesto, pues yo voy a hallar su masa molecular siguiendo estos pasos, ¿vale? Os recomiendo que los anotéis, porque es lo que vamos a seguir a lo largo de este vídeo. Primero, vamos a identificar los elementos. Como he dicho, el cloruro de hidrógeno tiene hidrógeno y tiene cloro, ¿vale? Nos aparecen en la tabla periódica. Vamos a buscar la masa de cada elemento, que esto se busca en la tabla periódica. A veces, en algunos ejercicios, los profesores ya os lo ponen también. La masa del hidrógeno es 1, pues ya lo tenéis, ¿vale? Buscamos la masa de cada elemento. Siguiente, multiplicamos por las veces que se repite. Imaginaos que pone un 2 aquí. Pues el hidrógeno se repetiría 2 veces, ¿vale? Pues si el hidrógeno es 1, 2 por 1, ¿vale? Después sumamos todo, lo que pesa esto más lo que pesa esto, y les ponemos las unidades. Si pongo gramos mol, estoy hallando la masa molar. Es decir, si me piden la masa molar, tengo que poner, imaginaos, 50 gramos mol. Sin embargo, si me piden masa molecular, tengo que poner 50 humas. ¿Veis? El número es el mismo, pero el concepto y las unidades son diferentes, ¿ok? Pues bien, vamos a hacer entonces la masa molecular de este compuesto. Lo dicho, vamos a identificar los elementos, el hidrógeno y el cloro. Y vamos a buscar en la tabla periódica la masa de cada uno, ¿vale? La masa del hidrógeno es 1, ¿vale? Y lo multiplicamos por tantas veces como aparece. Como aparece una vez, pues no hace falta, la verdad. Y el cloro, la masa es 35,5, ¿vale? Imaginaos que aparece dos veces, pues pondríamos por 2 lo que fuera, ¿vale? Bueno, lo voy a poner, como se repite una vez, voy a poner por 1 para que os quede claro. Bueno, si fuera otro número, pues ahí pondríais las veces que se repite. Pues 1 por 1 es 1, 35,5 por 1 es 35,5. Una vez que lo tenemos, siguiente paso, o sea, ya hemos identificado los elementos. Hemos buscado sus masas, hemos multiplicado por las veces que se repite. Cuarto paso, sumamos. 35,5 más 1, 36,5. Y ya, el quinto paso es poner las unidades. Si me piden, lo dicho, gramos mol, masa molar, ¿vale? Masa molar, 36,5 gramos mol. Masa molecular, 36,5 U+. ¿Vale? Depende de lo que os pidan. Ahí lo tenéis. Vamos con el carbonato de calcio, ¿vale? También quiero deciros una cosa. He estado diciendo masa molar o masa molecular, porque a mí me gusta más utilizar masa. Pero si vosotros utilizáis peso, pues es lo mismo, peso molar o peso molecular. Acordaos de diferenciar bien las unidades, depende de si os piden molar o molecular. Dicho esto, vamos a buscar los elementos, que es el primer paso que os he dicho. Vamos a identificar los elementos calcio, carbono, oxígeno. Y vamos a buscar la masa en la tabla periódica de cada uno de nuestros elementos, que es el segundo paso. El calcio, su masa es 40, el carbono 14 y el oxígeno 12 y el oxígeno 16. ¿Cuántas veces se repite el calcio? Tercer paso, multiplicar por las veces que se repite. Se repite una vez, el carbono se repite una vez y el oxígeno se repite tres veces, ¿veis? Porque pone un 3 aquí abajo, entonces son tres veces. 40 por 1, 40, 12 por 1, 12, 16 por 3, 48. Cuarto paso, sumar todo. 40 más 12, más 48. 100 gramos mol, si nos piden la molar, unidades de masa, si nos piden la molecular. Vamos a hacer ahora la masa de este compuesto, ¿vale? Que es más complejo, además tiene paréntesis. Os he puesto ya las masas de cada elemento, ¿vale? Entonces he hecho ya el primer paso, que es identificar los elementos, que son el hierro, el azufre y el oxígeno. Segundo paso, buscar las masas de cada elemento. Del hierro es 56, del azufre es 32 y del oxígeno es 16. Y vamos a por el tercer paso. El tercer paso es multiplicar por tantas veces como se repita cada elemento. Entonces el hierro está dos veces, pues lo multiplico por dos. El azufre, cuidado, aquí aparece, como no aparece un número, quiere decir que aparece una vez. Habría que multiplicarlo por uno. Pero cuidado porque está dentro de un paréntesis. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar tres por lo de dentro. Si aquí hay un uno, pues tres por uno. Entonces en realidad el azufre se repite tres veces. Y el oxígeno está cuatro veces dentro del paréntesis. Y como el paréntesis está multiplicado por tres, tres por cuatro en realidad lo tenemos repetido doce veces, ¿veis? Cuidado con esto. Os he puesto este ejemplo a posta porque cuando tiene paréntesis esto tenéis que tenerlo en cuenta. Así que vamos a calcular lo que nos da. Vamos a hacer el cuarto paso que es sumar todo. Nos da cuatrocientos. Y ya el quinto paso, depende de lo que nos pidan. Si nos piden masa molar, acordaros, gramo mol, molar mol. Si nos pide la molecular pondríamos cuatrocientas humas. ¿Vale? Depende de lo que nos pidan. La que soleis utilizar es gramos mol porque cuando trabajáis con gramos, con moles, trabajáis mucho con eso, por eso la utilizáis más, ¿vale? Es la típica. Pero atento, si os piden molar, gramo mol. Si os piden molecular, huma. Pero es el mismo número. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.